Era Francisco, un joven rico, que se hizo pobre por amor, y encarnando el Evangelio, dando todo por el Señor. Amaba siempre las criaturas, la grandeza de su Creador, teniendo a todos como hermanos, y muy amados por el Señor. Amaba siempre las criaturas, la grandeza de su Creador, ¡Oh, Francisco! Caminar junto a Jesús. Al llegar paz y bien deseada, y a sus hermanos fortalecía, enseñando con el ejemplo, y viviendo con alegría. Los estigmas le dio el Señor, como regalo de su amor, porque en Francisco Jesús hallaba, el gran amigo que él amaba. ¡Oh, Francisco! Quiero amar como tú. ¡Oh, Francisco! Caminar junto a mi Jesús. ¡Oh, Francisco! Quiero amar como tú. ¡Oh, Francisco! Caminar junto a Jesús. Caminar junto a Jesús. Gracias por ver el video.